bienvenido a mi gran familia un programa en el que vamos a descubrir historias diferentes divertidas increíbles y extraordinarias que pongan el foco precisamente en eso los valores de la familia el protagonista de la historia se llama fernando está casado con beatriz y es padre de cinco hijos de haberle entrevistado cuando comenzamos este programa ya por el mes de septiembre su historia no tendría nada que ver con la de ahora porque la vida de fernando y la del resto de su familia cambió por completo hace cuatro meses vale como te presentarías para el que no te conozca soy madrileño soy el padre de familia numerosa tengo cinco hijos soy empresario y bueno pues me tiene una vida muy normal muy de padre de familia típica madrileña española bueno pues mi nombre es beatriz estoy casada con fernando desde hace 23 años y soy madre tengo cinco niños estudia historia del arte siempre me dedicado a la educación y también soy una apasionada del tema cultural el pasado 22 de enero tuve un accidente de esquí y me quedo en silla de ruedas entonces hoy un padre típico madrileño de toda la vida pero en silla de ruedas lo dices como o sea sobre todo que han pasado muy pocos meses pero no se te nota por eso que acabe de pasar bueno es que en realidad lo que ha pasado suena mucho más grave de lo que realmente es porque lo que tengo es una reducción de la movilidad nada más porque esencialmente para mí los pilares fundamentales de mi vida siguen intactos incluso mejorados no en el aspecto familiar pues esto esto está esta noticia tan teóricamente catastrófica lo que ha traído es mucha más unión mucho más humor mucho más compartir mucho más todos a una no es que al final es muy bueno por poner mi situación le quise preguntar a fernando por el relato de los hechos como ocurrió todo en aquellos días de enero y sobre todo como lo vivió él si yo tengo un grupo de amigos vascos que cada año hacen de forma regular una escapada de solo hombres para esquiar y comer gastronómica y de esquí no o sea es una de esas escapadas que no puedes perderte entonces este año con motivo de que yo había esquí en navidad y me había pasado muy bien y estaba muy excitado con el esquí vea me sugirió que me fuese al viaje con mis amigos vascos entonces fui efectivamente fuimos el día 21 y el día 22 en la segunda bajada tuve el accidente le llaman sus amigos diciendo que han organizado el viaje de esquí para el fin de semana el 22 de enero y bueno pues yo el anime yo el anime porque sé que es un plan que le divierte esquiar le gusta mucho y para ella se fue hasta que ya el día 22 me llamó estando ya en el helicóptero rumbo a barcelona para decirme que había tenido un accidente que se había hecho daño no tengo un recuerdo clarividente de todo me acuerdo perfectamente de todo se quedaron los episodios del día recuerdo con tristeza un momento muy concreto después del impacto y luego un una un halo de esperanza muy grande al identificar que bueno pues que había tenido accidente pero que tenían los brazos me funcionaban bien respiraba bien no tenía ningún tema de cabeza que tenía opciones para tener una segunda etapa de la vida muy muy completa no pedito eso te pasa estando en la nieve o dices ya en el hospital todo esto me pasa en la nieve lo que para es que a medida que van pasando los diferentes episodios de helicóptero 1 helicóptero 2 llegada al hospital llegada madrid llegada a toledo va corroborando y ratificando ese proceso de optimismo de la nueva situación yo soy fan de también del tema de esquiar no soy ningún experto pero pues he hecho las las pistas azules las pistas rojas o sea sé que hay diferentes lados no sé si tú estabas bajando una pista que fuese más no sé de difícil acceso la nieve estaba perfecta el día era buenísimo está bajando una pista intermedia digamos intermedia no era una pista muy complicada pero una pista que yo no conocía y un tramo el tramo de yo me choqué era un tramo de estrechamiento con un giro a la derecha y yo no conocía ese giro a la derecha entonces me encontré de sopetón con una curva y claro me fui recto pise una nieve que estaba dura perdí el control me fui recto y me pegué contra un árbol después te rodean no sé si amigos llaman a emergencias y esto que me has dicho de los helicópteros y tal no sé cómo se desarrolla bueno pues si hay un protocolo en las estaciones de esquí que cuando hay una lesión digamos que compleja o delicada actúa un protocolo de asistencia con helicóptero entonces claro mi caso era muy claro yo ya les dije ahí íbamos tres en el grupo y los dos que llegaron detrás mío que llegaron inmediatamente después porque ya había ido al primero en el en digamos en la bajada les dije llamar a la estación decir que hay lesión medular que me roto la espalda o sea tú te hiciste tu diagnóstico no no es que es que es clarividente cuando uno se rompe la espalda se nota perfectamente o yo pensé que me había partido físicamente en dos la sensación era de absoluta inexistencia de nada las que luego claro me toqué y me noté que no tenía las piernas puestas pero la sensación inicial era de que me había partido en dos bueno esto era sábado fin de semana con lo cual los niños estaban en casa los dos pequeños estaban conmigo yo estaba más haciendo cosas en casa y cuando fer me llamó ellos que tenían el teléfono lo pusieron en manos libres para que yo pudiera hablar con fer mientras mientras seguía haciendo lo que fuera no en ningún momento piensas que te van a llamar para darte esa noticia entonces bueno ellos estuvieron escuchando toda la conversación que tuve yo con fer tanto bosco como genoveva entonces cuando colgamos que yo ya sabía que me tenía que ir a barcelona me preocupaba dejar de solos en casa después de haber escuchado eso no entonces bueno yo lo que prete lo que me pretendí no es tratar de dejar aquí en casa la mayor calma posible no es de les dije me voy a me voy a barcelona no sé lo que hay no tengo ni idea ya ya os contaré pero estar tranquilos porque lo que haya pasado seguro que es lo mejor para esta casa seguro estar convencidos y confiados vea rápidamente reaccionó se cogió una vez se fue a barcelona y se las vio para poder entrar al hospital a verme tuvimos un encuentro muy cortito pero suficiente para hoy compartir que faena tal estamos tranquilos esto vamos a sacar juntos adelante y tal tal no luego tuve un encuentro con los niños cuando vine a madrid que eso fue el día 2 de febrero nos habían pasado una semana 10 días 10 días que me trajo una ambulancia de valdebrón al hospital de la princesa y vea coordinó con mis niños lo sacó del cole para que cuando llegas al hospital estuvieran ellos en la calle porque la calle sí que me podían ver una vez dentro del hospital entramos y nos dijeron que no no que no que no podían pasar no entonces no volví a quedar solo se me quedó se quedó la comida acompañando pero los niños tuvieron que volver al cole no tuve un momento hay un flash de contacto con ellos una especie de explosión de emociones muy grande pero suficiente para confirmar que estamos todos bien no queda un poco la idea cuando los niños dicen mamá papá van a dar yo digo bueno ojalá es una esperanza que tenemos ahí y desde luego no la vamos a perder pero médicamente nos dicen que esto es absolutamente inviable no les digo las cosas como son o cuando estoy hablando por teléfono con quien sea lo que le comento a esa persona es exactamente lo mismo que les comento a ellos y tratar de llevarla pues de la manera más no sé si más positiva pero sería la manera más práctica no posible y muy importante yo creo que también debe estar pensando en todas esas cosas que no vamos a hacer no la silla de ruedas nos ha traído condicionantes nos ha traído limitaciones nos ha traído no pues al contrario no el centrarnos un poco bueno pues con esta nueva situación ahora que vamos a poder hacer todo eso que vamos a poder hacer pues lo vamos a disfrutar a tope y lo que no podemos hacer ni lo voy a pensar en la semana siguientes fernando visitó diferentes hospitales le atendieron varios médicos tuvo que someterse a varias operaciones también y terminó ingresando en el hospital de parapléjicos de toledo ahí le enseñaron cómo iba a ser su nueva vida aspectos básicos que le podrían ayudar para cuando dice ese paso a su hogar a su casa y luego ya hay un momento que es el salto a la casa o sea cuando cuando ya llegas en el día a día una casa que no está preparada para ir con una silla de ruedas las puertas en general en casi todas las casas son bastante más estrechas que lo que pueda ocupar una silla de ruedas entonces ahí vienen los problemas ahí es cuando llegaron más las preocupaciones te vas aterrizando despacito en tu nueva realidad no es un shock de repente en el caso nuestro porque somos muy generosos muy tolerantes y muy nos adaptamos a todo pero yo estoy durmiendo en el salón de mi casa no tengo un cuarto de baño lo hago con palanganas o sea mucha improvisación esto ya lo sabíamos el primer día que salimos de toledo y vinimos a casa ya vimos que esta casa era completamente incompatible precisamente por eso estamos en proceso de cambiarnos a otra estamos viendo la adaptación hay que hacer que es una actuación grande y en cuanto nos pongamos en marcha pues nos iremos aquí nos iremos a la casa nueva pero también me resulta muy ilusionante irme a una casa donde parece ser que esa sí que va a ser una casa definitiva porque con esta situación vamos a tenerla que adaptar y bueno pues parece que ahí nos vamos a quedar ya para siempre si no surge otra cosa no entonces en ese sentido sí que me hace mucha ilusión al pensar que esa va a ser ya mi casa para siempre con el tema de la familia esto te podría haber pillado perfectamente a cualquiera a los 19 pues que a lo mejor estás soltero no lógicamente no estás casado te puede pillar a los 30 que ahora va a empezar a ti te ha pillado con familia con tu mujer y con hijos qué factor diferencial ha sido o ha marcado el contar con la familia ya que esto es mi gran familia pues mira mi gran familia que es fundamentalmente vea es el es el mejor psicólogo psiquiatra y apoyo que yo he podido tener de siempre pero ahora mucho más es una enfermedad muy dura es una enfermedad es una lesión muy dura es una lesión para siempre es una lesión que tiene mucho cambio y hay que estar muy fuerte para ir acá para ir acometiendo los dos 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 dificultades de cuentas todos los días no en este sentido vea para mí ha sido es un apoyo fundamental ahora me levanta todos los días el ánimo en todos sin excepción con respecto al momento en el que me ha ocurrido yo te diría que ha sido un momento el mejor posible piensa que una vez los niños están ya prácticamente educados y criados y autónomos la relación o la convivencia con niños es más fácil pues les puede exigir más y además vea ya no tienen la obligación que tenía antes ahora el compromiso de antes de tiempo cuando tenía tres bebés un embarazo y la lesión ha llegado en un momento razonablemente bueno que nunca llegaba en buen momento pero si tuviera que elegir probablemente hubiera estado por estas fechas sinceramente una de las cosas que más me ha sorprendido de fernando y la del resto de la familia es ese carácter y esa actitud positiva y valiente con la que viven todo esto y no es fácil porque todo está muy reciente apenas hace unos meses pero según vas conociendo a fernando te vas dando cuenta de que esa positividad forma parte de su personalidad soy una persona muy optimista soy una persona muy inquieta que le va el cambio que le va la incertidumbre estos cambios de incertidumbre no es otra cosa el tercer es mucho más positivo que yo lo que sí que es verdad es que llevamos muchos años juntos y todo se pega no al final pues vas trabajando ese positivismo vas vas trabajando el ver el vaso siempre medio lleno y que además bueno pues a lo largo de la madurez de mía como persona como niño como adolescente como marido como tal aprendes a gestionar las situaciones difíciles y esta es una de ellas entonces lo que lo que uno concluye es que aquellas cosas donde donde no puedas hacer absolutamente nada lo mejor es inhibirlas porque si no es muy frustrante la gestión de lo que no puedes corregir no y entonces te centras o nos centramos fundamentalmente en aquellas cosas que sí podemos hacer mejor entonces pasas a tener un día insoportable a un día lleno de retos que son inconseguibles que cuando nos va superando te vas creciendo y te van animando a seguir en ese en esa línea positiva de optimismo que es un poco la que tenemos en casa no no esto no es patrimonio mío nada más pero efectivamente esto no ha sido una transformación del día a la noche que me ha ocurrido en un hospital sino que viene viene ya de antes que te ha pillado te ha pillado preparado si ya había preparado te he escuchado decir en alguna entrevista que tú crees que las cosas pasan por algo y que de hecho esto lo has vivido con con cierta fe espiritualidad y demás quiero que me lo que me lo expliques porque eso es como esto es esto es una de las claves fundamentales para encajar las cosas que detrás de la vida no en este sentido vea yo hemos ido comprobando y validando que las cosas que nos han pasado siempre han tenido una razón de ser y que nos han hecho progresar avanzar y mejorar entonces esta es una más entendemos que ésta todavía no ha dado del todo la cara ha dicho ya muchas cosas muchas cosas muy buenas de pues nuestra capacidad de comunicar de nuestra capacidad de ayudar de nuestra capacidad de demostrarnos como una familia consolidada estructurada y perfectamente capaz de aguantar cualquier envite y no te haces preguntas del tipo si no hubiese aceptado ese viaje si no me hubiesen animado o sea igual que han pasado por algo y si no y si me lo hubieses quitado del medio esa esa es la parte más visceral de la mente humana no que siempre está buscando un motivo para tener una rabia y un enfado yo cuando cuando en un momento concreto me pueda venir ese pensamiento lo inhibo porque sé que no voy a encontrar una razón sé que no sé que voy a buscar un culpable probablemente yo o otro en el camino y no me da no me aporta nada hoy en aquel momento tomamos la decisión de ir fuimos lo pasamos fenomenal tuvimos esta situación y vamos a confiar en que esto ha venido con con cosas muy buenas quise poner otro tema encima de la mesa y es el de las redes sociales y es que fernando se ha creado un instagram para ir contando el progreso su día a día después de el accidente al principio lo hacía para informar a sus familiares y amigos más cercanos de cómo iban las cosas pero se ha ido sumando gente y ahora ya cuenta con miles y miles de seguidores yo cuando llegué al hospital al aldebrón y me dieron mi teléfono después de todas las cosas que tuve que pasar para el diagnóstico de la alcance de la lesión vi que tenía muchos mensajes y muchas llamadas pérdidas de gente que no tenía por qué saber que no había pasado nada pero como las noticias vuelan había volado la noticia distorsionada un accidente en moto accidente en coche la gente estaba muy confusa entonces yo con ánimo de de unificar el mensaje y transmitir a la gente que estaba bien que era mi principal obsesión y estoy bien ha pasado esto es verdad pero estoy bien no queréis empatizar con mi situación física porque vais a sufrir mucho y yo no estoy sufriendo y entonces me hice un gran de instagram y al principio que no lo sabía utilizar y lo manejo regular a día de hoy yo me grababa los vídeos los mandaba a bea y a casilla y ya no subían y dijo que sí que sí que es mucho más importante poder contestar a todas estas personas que me están llamando me están escribiendo al al reparo que me pueda dar a mí que me puedan ver con la cara que tengo en la uci no fue como una bola de nieve que fue creciendo visceralmente todos los días hasta que llegamos a un volumen que es que ya sabíamos que no era nuestra familia nuestros amigos que había mucha más gente detrás y buena asesora de imagen no sé porque si tú coges ese instagram justamente aparece lo que toda la gente que se dedica a estas cosas te dice que no hay que hacer no una cosa un poco cuidada cuida con la luz limpiar un poquito la cámara que sean vídeos un poco variados tal y aquí los vídeos son todos iguales la puesta en escena es horrible y bueno pues esto es lo que hay entonces se creó hay una burbuja de positivismo y optimismo muy contagiosa porque uno que oye pues que todo el mundo te dice que lo bien que como lo bien que lo estás llevando que qué gozada de cómo le ayudas pues a mí también me está ayudando esto no entonces al final se crea un efecto contagio muy positivo que lo que ha sido que crezca un montón no a día de hoy debemos tener cerca de 30 mil seguidores casi todos muy activos tienes dos entonces familias ahora tu pequeña gran familia de casa la de siempre con tus hijos y tu mujer y ahora tu gran familia de esos 30 mil que seguirá creciendo digo yo y yo siempre cuando empiezo los vídeos hago mención a mis tres pilares fundamentales no a mis compañeros de trabajo a mis amigos y naturalmente había de los niños que son los que me hacen realmente estar y encajar esta esta historia con mucho optimismo y hablando de los niños los hijos mayores de fernando y beatriz están estudiando fuera así que hubiese sido complicado charlar con ellos pero coincidió que en mitad de la entrevista llegó la más pequeña de la casa se llama genoveva la cogí por banda para charlar un rato y bueno su padre le apoda cariñosamente la famosilla no hay mi famosilla quién es más famoso mi padre oye por cierto te han llegado ahora a parar por la calle porque 30.000 si nos paran nos nos paran por la calle nos han parado en madrid nos han parado en bilbao nos han parado en águilas calabatina donde tenemos una casa nos han parado por todos lados te paran y te dicen oye gracias por todo esto pero también te han pedido una foto como si fueses aquí me paran me piden fotos me encanta que me paren y que me pidan fotos me encanta sobre todo porque quiero corresponder porque la gente es muy cariñosa conmigo sabes entonces en una primera fase me decían te he visto pero no me atrevido a saludarte porque no te conozco de nada yo como que no te me conoces llevas escribiendo un mes y medio a lo que un recorrido de cinco minutos se convertía en 40 o una hora no a mí de las cosas que más me impresiona de todo esto es lo cariñosísimo que está haciendo todo el mundo con nosotros eso está siendo increíble brutal la parte pues una de las partes positivas de esto no yo siempre digo que todas las cosas en la vida tienen una cara hay una cara b hasta la cosa más increíble y más espectacular tiene una cara también fea no y bueno pues aquí la sella de ruedas pues que es una mala noticia para esta casa y más porque es ya para siempre está teniendo una parte muy buena que es pues ese cariño que estamos recibiendo ese apoyo muchísima gente rezando también por nosotros y el poder entender que al final esto tiene un para que muy claro que vamos viendo según van pasando los días no con esos mensajes que recibimos de gente que no nos conoce nada que no conocemos y que nos dicen ya formas parte de mi familia formas parte de mi vida no pues está claro que ahí hay algo que nosotros no sabíamos que eso podía existir jamás nos lo habríamos planteado de hecho el propósito de instagram fue otro y está bueno pues ha surgido como una sorpresa muy grata tú que no veo a cómo lleva la fama de tu padre muy bien yo siempre veo su instagram y cada día está como mejor se demuestra más de muestra de buen tú aprendes o sea tú te vas tú también por las mañanas cuando te levantas y le echas un ojo dice venga hoy por papá a ver es que por las mañanas no pero por ejemplo cuando tengo un examen digo pues nada lo voy a hacer por papá y seguro que me sale mejor y de repente pues yo que sé en misa pido muchísimo por él muy bien por ejemplo has hecho ha tenido un examen recientemente hasta de alguna nota hoy que no te han dado en capitales y cuando no tenías ni idea que no te han puesto un 9 ya lo sabía pregunta 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 américa pregunta pregunta de américa venga colombia bogotá mira muy bien muy bien vale pues lo vamos a dejar ahí porque es que vas a dar envidia a muchos niños que están viendo el programa a lo mejor se tienen que examinar y no lo saben ni lo llevan también que tú pero una cosilla genova antes esto tú le pregunto a tu padre cómo lo vivió él tú todo esto cómo lo has vivido muy bien sí sí o sea al principio como fue más difícil porque pensar joe mi padre se queda ansiedad de ruedas no le puedo ver porque no podíamos entrar a los hospitales y no sé ahora que le veo como mucho más animado que antes porque cada día lo hace mejor entonces eso me alegra mucho entonces lo llevo muy bien y con qué cosas concretas ayudáis ahora en casa o ayudáis a vuestro padre quién es la que siempre meter la silla a mí también la usa usa la silla como que la usa para un juguete sí sí solo tenéis por cierto esta no tenemos dos está la nueva que ha habido alguna carrera no está prohibido porque porque se enfada quién se enfada con las sillas de los ruidos mamá ay señor oye y esto y con el tema de instagram te ha dicho alguna amiga algo en plan joder oye tu padre madre mía pues a una amiga mía que es como súper fan de mi padre cuando en instagram cuando buscabas usuarios eso eso también te salen vídeos recomendaciones recomendaciones entonces mi amiga bajó un poco y le salió un vídeo de mi padre anda mira o sea que tú lo consideras influencia o sea pero desde el principio desde aunque tenía pocos seguidores maría pombo y después tu padre o primero tu padre y después maría pombo muy bien hay otro aspecto que no quería pasar por alto de la vida de fernando pero se lo quise preguntar a su mujer beatriz la historia es que a fernando le encanta el deporte y en concreto le apasiona el golf bueno pues ahora sueña con convertirse en un golfista paralímpico profesional y en su familia creo que lo puede conseguir es muy habilidoso con los deportes ha hecho muchos deportes pero en el golf ha destacado pues de una manera de una manera importante no de hecho de pequeño fue pues fue tres veces consecutivo campeón de golf entonces ahora lo que quiere es tratar de ser el campeón mundial de golf que bueno ojalá lo pueda conseguir y bueno pues es un reto que tiene ahí que seguro pues le va a dar mucha vidilla no en el sentido de que le va a tener muy entretenido entrenando y luego jugando distintos campeonatos dime la verdad tú le ves como posible futuro cantar totalmente sí sí porque él no dice que va a jugar algo le dice que va a ganar el campeonato mundial estás pues la primera entrevista para mí y como cierre del programa y reflexión final diré lo que venía comentando anteriormente que lo que más me ha sorprendido es la actitud positiva y valiente de fernando y la del resto de la familia y sobre todo ver una cosa que cuando hay unidad en la familia los problemas y las dificultades se llevan de otra manera efectivamente la familia de fernando es una gran familia